De manera concreta proponemos la reducción en un 50% de los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales, lo cual significaría un ahorro de 95 mil millones de pesos. Proponemos también la desaparición de las partidas 1.406, 1.407 y 1.500, destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos, así como la eliminación de las pensiones de los expresidentes. Esto representaría un ahorro de 30 mil millones de pesos, en lo que corresponde al gasto del gobierno, al gasto de operación del gobierno. También proponemos la eliminación o reducción de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero. Esto sumaría otros 50 mil millones de pesos. Asimismo proponemos como parte de las medidas de austeridad, la reducción del 5% de las participaciones federales a los gobiernos estatales, con lo cual se generaría un ahorro de 22 mil 680 millones de pesos. En cuanto a los privilegios fiscales que benefician a las grandes corporaciones económicas y financieras, debe decirse que esta práctica demuestra con claridad la forma en que se cristaliza el contubernio entre el poder económico y el poder político. Desde la época de Luis Echeverría, se celebró un pacto secreto con la cúpula empresarial que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Según el auditor superior de la federación, Merced, a estas devoluciones, y lo cito textualmente, las grandes corporaciones en 2004 pagaron sólo 74 pesos de impuestos sobre la renta y 69 pesos de IVA. Tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han querido justificar esta evasión y ilusión fiscal con la falacia del fomento a la inversión. Si esto fuese cierto, en los últimos 26 años tendríamos un crecimiento económico mayor al raquítico 2.3% anual que per cápita ha sido de casi cero. Además, está demostrado que las devoluciones de impuestos son superiores al incremento de la inversión privada. Tan sólo en el periodo 2001-2005, mientras la inversión privada se incrementó en 279 mil millones de pesos, las devoluciones de impuestos alcanzaron los 604 mil millones, o sea, más del doble. Es tan descarada la corrupción en la cúpula del poder que el Instituto Federal de Acceso a la Información resolvió mantener en secreto por 12 años, hasta el 2019, los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT con la devolución multimillonaria de impuestos. Otro ejemplo de este proceder faccioso son los créditos fiscales no pagados por grandes empresarios y banqueros. La cartera total, que también incluye a otros deudores, sumaba al 30 de junio de este año 468 mil 770 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de la cuenta pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación demostró que sólo 46 deudores, sólo 46 deudores debían 143 mil 584 millones de pesos. Alrededor del 30 por ciento de toda la deuda por créditos fiscales. Asimismo, en ese año, Hacienda sólo recuperó el 0.3 por ciento del monto otorgado a los llamados grandes contribuyentes. Es decir, los principales deudores fiscales, al final de cuentas, no pagan nada. Aunque esta información también está restringida, la Auditoría Superior de la Federación señala que entre estos grandes deudores aparece un banco con créditos fiscales por 25 mil millones de pesos. Además, en ese año, a esa misma institución financiera le devolvieron 2 mil millones de pesos e impuestos. También, dos cadenas televisivas tenían créditos por 1.500 millones y un periódico debía 2.675 millones. En suma, con nuestra propuesta de austeridad y eliminación de los privilegios fiscales, se podrían obtener, repito, 500 mil millones de pesos y resolver el problema de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, ni los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad y sin contratar más deuda pública, como ellos proponen. Además, sobrarían alrededor de 140 mil millones de pesos que podrían destinarse al otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas y comercios para evitar la mortandad de negocios y evitar también la mayor pérdida de empleos. Así como para incrementar el presupuesto a la educación pública, la salud, el campo, lo poco que se destina a las comunidades indígenas y para pagarle a esos ancianos respetables, los exbraceros, lo que le deben. Amigas y amigos, todo este plan para enfrentar la emergencia económica y evitar una mayor descomposición social podría llevarse a cabo si los legisladores, antes de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo, discuten y aprueban dos leyes indispensables, dadas las circunstancias, una de austeridad republicana y otra para la eliminación de privilegios financieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!